Para festejar los 200.000 suscriptores, se me ocurrió la idea de regalar 200 Roblox cada vez que suba un video. Así que si quieren participar, recuerden dejar su like, suscribirse y dejar su nombre junto a un comentario. También tienen que estar en el grupo de Roblox que les dejaré en la descripción para poder participar. Este pibita que me mira muy mal, eh. Pumba, 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 pumba y pumba. Creo que ya se muere. Pum. A tu casa, malo. ¡Ey, vos sos re bueno o no? Obvio, pa. Soy demasiado bueno. Me dice el más fachero de todo el fucking Roblox. Todos me conocen por ser el humano aimbot. Ni siquiera te puedo pegar. ¿Qué te pasa, humano aimbot? Sos bastante bueno en PvP, ¿no? Sí, ya tú sabes. Reparto golpe por acá, reparto puñete por allá, mato a la gente. Ya tú sabes, cositas que suceden día a día. ¿Tú qué eres, loco? Estoy viendo tu bounty y tenés 30 millones. Me sacás literalmente 15 veces más. Sí, casi el cuádruple. ¿Cómo? ¿Matemáticas? ¿Matemáticas? Interrumpo el video para decirte que voy a estar subiendo videos diario en mi canal secundario llamado Wikey. Espero que les guste y recuerden participar en los sorteos de Robux de ambos canales. Como sos muy bueno en matemáticas, te tengo una propuesta indecente. No, a ver, dime cuál es tu propuesta. Te veo ahí, parece que eres un hombre de negocios porque te veo con corbata y traje. No, 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 olvídalo, 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 olvídalo. Todavía es tu propuesta, mi propuesta. Ok, ok. Que tiene de la vida. A mí me han abusado mucho en este tiempo, nada. Me han matado un montón de veces, como ya saben cómo se tocan esos huevos. Sí, sí, entiendo, entiendo. ¿Y vos sos chiquito y rápido? Sí, me dicen el más rápido de todo el fucking Roblox. Mira, fa, fa, no me puedes ver. Voy por acá, por acá, por acá, por acá y pum. De una te mato, ¿entiendes? De locos. Sí. Igual, ni siquiera te moviste, estabas en el mismo lugar al cante. No, no, es que soy tan veloz que tu vista no puede verme. Dime, ¿cuál es tu propuesta? Vos y yo te doy 5 dólares por cada persona que mates que me haya hecho bullying. 5 dólares por cada persona que tú me digas que tengo que matar. Pero, para saber que cumplís con tu parte del trato, si no lo logras matar en menos de un minuto, vos me tenés que dar los 5 dólares a mí. Me parece bien, me parece bien. ¿Y decís que podés matarlos en un minuto? En menos de un minuto, creo que en 15 segundos lo puedo matar. Un minuto sería mucho para mí. Vení, vamos a la puerta del teleport para poder ir a buscar a esas personas malvadas. Ok. Yo no puedo correr tan rápido como chiquitito. Vamos. Acá está la puerta del teleport. Vamos a pasar por esta puerta y a la cuenta de 3 vamos a estar con las personas hijas de pu. Ok. 1, 2, 3. Pumba. Bueno, te voy a decir el primer nombre de toda la lista, ¿vale? Dime, dime quién es la persona que te humilló. Una de las tantas personas que te ha humillado, déjamelo a mí, yo me encargo. Su alias es Chimusoke, 2 millones de bounty y es marino, traicionero. Chimusoke, Sancel Pro, ok, ok. Estoy viendo tus técnicas de cazar, ¿cómo le haces? Sí, 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 estoy que hablo con tu víctima. Mira, el Chimusoke, como si ha ido a un lugar un poco lejano, le he dicho, le he hecho una trampa. Le he dicho que venga cuando termine su raid, que le tenga un regalito y ya sabes cuál es ese regalo. ¡Ew! ¿Le vas a dar una fruta? Porque él te está diciendo eso en el chat. Sí, puede ser. Le he dicho que tengo un regalo para él, pero será una fruta de puños. Tengo una idea, vení. Como él es un usuario interesado, lo que vamos a hacer es agarro una fruta de acá, la tiro ahí afuera y cuando la vayas a agarrar, ¡pum! ¡Lo matás! Lo mato. Nice. Buena idea. A ver qué toca. Buena idea. ¡Uy, buenísima! ¡Una cuaque! Nice, nice. Bueno, bueno. Ok, entonces... Mira, acá está, acá está, acá está, acá está, acá está. Vení, vení, vení. La voy a dejar afuera. Acá está, acá está. Ok, Chumuso, ok. No quiere salir, ¿eh? Creo que Staken se lo huele. Este está tieso. Este man se ha quedado un poco tieso. Eh, espérate, espérate. ¡Trajo su squad! ¡Ellos son los que se abusaban de mí! ¡Ellos eran los que abusaban de ti! ¡No puede ser! ¡No puede ser, eh! No puede ser que ellos abusaban de ti. No te preocupes, pero parece que acabo de matar al incorrecto, ¿eh? No hay problema si maté al incorrecto. Mejor, dos por uno. ¡No, pero es hacker! ¿No me la contés? ¿Cómo que es hacker? Sí, se fue a Narnia, míralo. Con razón, me mató que ya ves. Bueno, mataste a uno de sus amigos igual. No te preocupes, que yo hago mi trabajo. ¡Tú tranquilo, yo nervioso! ¡Oh, men! Este man es demasiado rápido, no puede ser. Trapas a paredes, no te preocupes, no te preocupes. Por algo no me dicen. ¡Oh, my God! ¿Qué? Se ha ido volando hasta la parte de allá, no puede ser. ¿Dónde está, dónde está? ¡Ahí viene! ¡Sí! ¿En dónde? ¡Acá adentro! ¡No! ¡Chimusoke! ¿Cómo puedes hacer eso? Bueno, se ganó la cuaque, toma. ¡Se la robó! ¡No! Por lo menos, por lo menos maté a la persona que era su amigo también. ¡Chimusoke! Mira, mira, tengo otra técnica de cazador. No te preocupes, hermano. ¡Chimusoke! Ven, una foto. ¿Ojo? Sí, sí, sí. Es que yo soy demasiado profesional, hermano. ¡Eh! ¡Te buntijuntean! ¡Eh, eh! ¡Me buntijuntean al buntijunter! ¡Eso me hacía a mí! No te preocupes, hermano. Simplemente tú tienes que hacerle la técnica del AFK. Le haces la técnica del que lo ignoras y él se va a aburrir. ¡Ah! Por ahora te lo perdono porque pudiste matar a uno. ¿Vamos con la siguiente víctima? Ok, ¿quieres ir con la siguiente víctima? Sí. Dale, dale. El primero lo voy a dar como completado porque lo mataste en menos de 10 segundos y fue un amigo de uno de los que me mató. Dime quién es la siguiente víctima que la tengo que cagar a piñas. ¡Tiago Chamaco! ¡Tiago Chamaco! ¿Qué alias tiene ese Tiago Chamaco? Está muy chamaco ese Tiago. El Tabo es un pirata. ¡Uh! ¡Tiago Chamaco! Parece que está por acá, ¿eh? No lo veo, ¿eh? ¡Lo vi, lo vi! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿En esa isla? ¿Cuál es esa isla de allá? La isla de Big Mon. ¡Te llevo! Ok, parece que hemos llegado al destino. Bueno, así que, Tiago, déjame localizarlo con mi visión. Yo tengo una visión. ¿Qué pudiste descubrir en este tiempo de investigación? He podido descubrir que Tiago se encuentra en esta parte de esta isla. Parece ser que acá siempre te abusaban. O no lo sé. Así dicen tus recuerdos porque yo leo mentes. Sí. Creo que Tiago era hacker. ¿Crees que Tiago era hacker? Porque me mataba muy sospechosamente. Quizás lo encontramos haciendo cosas malas acá, ¿eh? ¡Oh! Mira, acá está. Acá está Tiago, mira. A ver. Acá está. Uy, mira. Hablando de hacker, encontramos a un hacker allá, pero no es Tiago. ¡Es Tiago! ¡Él es el! ¡Él! Ok. No te preocupes. No te preocupes, hermano. Todo está controlado conmigo. ¡Listo! Hemos podido derrotar a Tiago. ¡En cinco segundos! En cinco segundos. Para que veas que mi servicio es 100% confiable. Yo no me lo puedo creer. Es una cosa de locos. Hasta él está sorprendido, miren. O sea... ¡Está huestiago! ¡Él es Tiago! ¡Uy! Se lo ha puesto... Está que me insulta. Está que me insulta, men. ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos antes que me mate de vuelta! Parece que todas las personas que hemos matado han sido tus víctimas. Ahora dime quién es la siguiente víctima a la que tengo que asesinar. Vení, te voy a mostrar algo. Ok, ok. Le tengo algo que comentar acá atrás del árbol. Ok, a ver. ¿Qué me vas a comentar? Mirá hacia allá. Hace mucho tiempo... ...eh... ...alguien bastante similar a vos... ...me robó... ...una fruta. ¡Oh! No puede ser. Robó casi 25 dólares. Y... ...hoy los voy a recuperar. ¡Ah! ¿Te estás rebelando contra mí? Lamentablemente me revelo contra Elmo. ¡Vení! Creo que tendré que matarte. ¡No! Creo que tendré que matarte, lo siento. Pero yo soy un asesino profesional y no tengo piedad contra nadie. ¡Vení para acá! ¡Lo tengo que matar! ¡Dame la fruta! 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 Creo que voy a tener que matarte, lo siento. ¡Vení, garca! Aunque me hayas pagado. Todavía no te pagué. ¡No! ¡No voy al final! ¡Me vas a pagar! ¡Tómala! ¡No me la contés! ¡Uh! Eso te pegó. No te preocupes, papá. ¿Qué hiciste con la Buda? ¿Qué hiciste? Voy a acabar con tu sufrimiento pronto. ¿Qué hiciste con la Buda que me robaste? ¡Uy, uy, uy! Tú pegas fuerte, eh. ¡Pego fuerte! Como el chanclazo de mamá. ¡Vení para acá! Voy a recuperar esos 25 dólares. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¡Be happy! ¡Vení! El autoclick va a ganar esta vez. ¡No! ¡Kentrick! Lo aprendí de raids. No puede ser. Estuve practicando todo este tiempo para este momento. ¡Vení! ¡A tu casa! ¡Toma! ¡Tengo mi Buda de vuelta! No puede ser. Ven. Te voy a dar algo. Creo que te la mereces. ¿Me la vas a devolver? 25 dólares. Y voy a devolverte esta fruta que no vale nada. Bueno. 25 dólares. Para mí sí vale. ¡Sí! Ahí está tu preciada Buda. Listo. Y hoy tenemos otro final feliz. Dale like o te pego un tiro. ¡Pum! Listo. Un súper capítulo. cks. Los captured limitations… Gracias por ver el video.